que tal amigos de youtube como les va aquí les voy a contar una creepypasta de megaman x titulada el cartucho rojo de megaman x antes de comenzar aclaro que el creepypasta no es mío pero en la descripción dejaré un vídeo de este creepy subido por el usuario de johnson a 5488 al cual le mando saludos y le deseo un feliz halloween visiten su canal y suscribanse en fin por último me cambie la foto del avatar y bueno aclaro que la historia ahora va a ser contada a mi manera xdddd y sin más que nada empecemos jamás olvidaré aquel terrible día es demasiado terrorífico de contar yo era un gamer normal siempre me han gustado todo tipo de videojuegos desde los modernos hasta los clásicos una de mis sagas favoritas era megaman siempre me ha gustado desde que tenía cinco años o era antes de ese día aterrador día un día mientras revisaba una página de videojuegos encontré un foro que decía que vendían un juego de megaman edición especial disponible para la snes yo me sorprendí más al saber que su precio era de tan sólo 10 pesos y por suerte yo tenía esa cantidad de dinero le di clic al botón de comprar y apareció un mensaje que decía que tenía que ir a buscarlo a las 5 de la tarde al día siguiente lo fui a buscar pero en eso me tope con una chica que tenía una caja en sus manos ella se me acercó y me preguntó este era el juego que buscabas y yo le dije que sí entonces me dio la caja que contenía el cartucho la caja tenía escrito algo con marcador negro y decía megaman x le iba a pagar pero con un tono triste me dijo no gracias llévate ese juego de aquí no quiero volver a verlo y ella se fue llorando al llegar a mi casa conecte mi snes abrí la caja para sacar el cartucho y me sorprendió lo que había visto el cartucho era de color rojo y tenía una etiqueta pegada que decía megaman x con letras blancas y abajo tenía una imagen del casco de megaman no me importó y puse el cartucho ese fue el peor error que he cometido en toda mi vida al comenzar el logo de capcom era de color rojo pero la música era normal en eso el juego tiro estática y justo alcance a ver un mensaje que decía muerto el título del juego era normal pero de nuevo el juego tiro estática apreté el botón de play y empecé a jugar el primer nivel era extraño no hay enemigos ni música pero eso tampoco me importó caminé por un buen rato hasta llegar al final pero de repente el juego tiro estática de nuevo y me mandó a la selección de jefes elegí a chill penguin y esta vez el nivel era normal esta vez si había enemigos y música pero cuando llegué a la mitad del principio encontré el casco de cero tirado entonces megaman se arrodillo en frente de él ahí quedó la toma por unos segundos en eso megaman y cero se distorsionan y en eso rápidamente salió un mensaje que decía esperanza perdida en eso me mandó de nuevo a la selección de jefes pero ahí fue cuando se me erizó la piel y se me pusieron los pelos de punta la música era bastante escalofriante y esta vez seleccioné un espacio negro y me envió a un nivel desconocido la música era más escalofriante que antes justo llegué a la mitad y apareció de la nada un enemigo desconocido la toma quedó a por tres segundos y de repente él se abalanzó contra megaman pero yo le dispare en eso el fondo y la música se distorsionan entre a la cabina pero en eso se escucharon los gritos de megaman cuando muere mientras que en la pantalla salían manchas de sangre en eso me mandó una vez más a la selección de jefes esta vez estaba la cara de megaman sin rostro entonces la seleccioné y me mandó a otro nivel desconocido en eso cuando iba a donde el holograma ahí fue cuando se puse extraño el juego me sorprendí al ver que el hologramo no era del doctor light sino que de megaman yo me quedé what the fuck con lo que vi entonces el megaman holográfico dijo tú no eres bienvenido a este mundo entonces el juego tiró de nuevo estática y de pronto salió megaman sin rostro y un texto que decía robot muerto después salió una imagen de megaman sin rostro y un texto que decía fin del juego no hay más esperanzas entonces megaman se fue de la pantalla y un último texto salió esta vez decía no mires detrás de ti yo muerto del miedo mira detrás de mí pero no había nada pero cuando volví a ver el televisor me asuste mucho vi la foto del cadáver de un niño de no más de ocho años de edad completamente descuartizado con el cerebro expuesto y sin ojos en eso me desmayé del susto y cuando desperté mis padres me dijeron que estuve así por unas tres horas en eso fui a mi cuarto tome el cartucho e intente devolvérselo a la chica que me lo dio pero no estaba le pregunté a un joven que era vecino de ella y me dijo que ella se había ido del país debido a que su hermano menor murió en un secuestro lo único que pude hacer yo fue destruir el cartucho tuve que estar en terapia para sacarme esos traumas que se quedaron en mi mente desde ese día no he vuelto a jugar megaman y nunca más he vuelto a ver ese juego como lo que era bueno ahora si les dejo el supuesto vídeo del juego corre vídeo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!